Buenas miembros y miembras, aquí os voy a mostrar las futuras mamás. Este va a ser el recrío, para que no se pierda la casta. Ahora le vamos a hacer un corral aquí, ahí a todos los grandes, le vamos a hacer un corralete. Para que ellas vayan luchando por la sobrevivencia, con las tíos. Después cuando hay muchos me preguntan por qué están en cancelinas en tan chicos, es para que no se agorpen y se ahoguen. Si no se agorpen y se ahogan, entonces por de noche la metemos aquí y por de día la vamos a soltar el corralete grande que le vamos a hacer, para que tomen el zoo. Ahí está, son preciosas. Aquí le vamos a hacer corrales grandes, que salgan ellos a tomar el zoo y disfruten los bicharracos. Vamos a ir por un poquito leches para esto, que ya han quedado el leches. Ahí está. Televisión rea que es. Ahí no sé si escornar esto o no escornarla. A ver qué opináis ustedes. Si escornarla, ahora están propias para escornarla. Fíjate. 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 ¿Lo veis? El escuernejillo. Ahora están propias. ¿Lo veis? Ahora están propias, propias del zoo. Ahí hay una que no la quieren de a de mamá y está chillando. Ahí lo tenéis. Ahora después las cortamos y se ven de retozadas y están preciosas. Ahora de regir mamá se ponen espeluznadillas y no están tan bonitas. ¿Vale? Pero ahí, ahí, ahí están las tierras. ¡Oh! 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 Bueno, señores. Lo dicho. Espero que os guste el recreo y el recreo abierto también. Ahí está lo dicho el reque. ¡Oh! 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 Venga, señores. Un saludo, a ser felices y a currar. Que la última camisa no tiene borcillo.